Hola, ¿cómo están todos? Estoy haciendo este video para aclarar un poquito lo de un video que está circulando en redes sociales donde yo salgo bailando con una muchacha. Recientemente, una historia de amor que sorprendió al mundo de la música regional mexicana y al público es la del vocalista de la original banda El Limón de Salvador Lizárraga, Ramón Maldonado y Valeria Pambi, quienes fueron flechados por Cupido cuando la agrupación sinaloense se presentó hace unas semanas en la Sierra Night Club, un recinto importante ubicado en Los Ángeles, California, Estados Unidos. El romance nació luego del tremendo beso que ambos se dieron en dicho concierto. Poco tiempo después hicieron pública la relación a través de sus redes sociales, donde manifestaban su amor a los cuatro vientos. Pero parece ser que la etapa rosa del enamoramiento no le duró mucho a Ramón Maldonado, pues supuestamente le fue infiel a Valeria Pambi al ser captado bailando muy pegadito junto a una fan. Por ello, el exponente salió a dar la cara y aclaró en un video de no más de dos minutos en su cuenta personal de TikTok, la situación de la cual muchas y muchos lo criticaron por no respetar su relación. Hola, ¿cómo están todos? Estoy haciendo este video para aclarar un poquito lo de un video que está circulando en redes sociales donde yo salgo bailando con una muchacha. Así es, pues mucha gente me ha estado criticando, me ha estado mandando mensajes diciéndome que qué bárbaro, que qué malo soy, que qué infiel, que si hago lo mismo con todas y en cualquier concierto, que si le falla a Valeria, muchas cosas están diciendo y pues quiero aclarar un poquito sobre esta situación. Ese video es un video viejo, ese video tiene seis o siete meses que circuló. A pesar de aclarar la supuesta infidelidad, Ramón Maldonado recibió todo tipo de críticas por parte de los usuarios. No aclares nada, es tu trabajo, lo requiere, tú complace a tus seguidoras y a tus fans. Así como ese video van a salir más, hay que tener los pies en la tierra y saber en dónde están parados y a dónde quieren llegar con su noviazgo. Ok, te perdonamos, feliz navidad, mendiciones. Valeria, tienes que ser muy comprensible con Ramón, es parte de su trabajo, bendiciones. Fueron algunos de los comentarios por parte de los internautas. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Ramón Maldonado fue infiel? Te leemos en la caja de comentarios. No olvides suscribirte al canal, dejar tu comentario y activar la campanita para que te notifique siempre que Zapsgrupero estrena nuevo contenido. Aquí encontrarás videos con las noticias más relevantes de la música regional mexicana. Soy Edgar Landeta y recuerda, si no está en Zapsgrupero, seguro no ha sucedido. Hola, ¿cómo están todos? Estoy haciendo este video para aclarar un poquito lo de un video que está circulando en redes sociales donde yo salgo bailando con una muchacha.